Ok gente, mire vamos a ver si hay la diferencia entre el Free Fire normal y Free Fire Max Lo que voy a hacer es que voy a jugar una partida en duelo de escuadras clasificatoria Y pues aquí están las dos pantallas, la de abajo aquí, esta es la de Inosuke Este es Free Fire Max con gráficos ultras y este de aquí arriba es el Free Fire normal Donde voy a espectrar mi cuenta, así de que iniciamos clasificatoria Esperenme, quiero ver si llevo las habilidades que uso, perfecto, creo que estoy bien Le vamos a dar en iniciar y vamos a ver aquí si podemos espectar Aquí perfecto, le damos en espectar y firmar, ok, ya estamos adentro Cosas que cambian es el sonido, cambia también el... Algunas animaciones, pero aquí ustedes van a ver Si hay diferencia o no Yo creo que es muy poca, la mochila arriba se me vira y abajo no Ok, esta partida no creo que la ganemos porque nada más es de prueba Pero vamos a tratar de ganarla, eh Así de que no vayan a jugar... Aquí viene un... ya, miren ¡Ay, ay! ¡Déjeme entrar! Ya viene la araña Aquí viene uno, ve Ahí hay Aquí está uno, mira ¡No se muere vos! Mira, ve Bueno, lo llevamos a uno Ahí está otro, mira ¡Ahí! Asesinato triple Un solo, un solo desorden El primer sonido es el del Free Fire Max Y el segundo es el del Free Fire normal Para que vayan viendo la diferencia, eh Bueno, yo voy a... Tienes que reforzarme a mí Ahí, perfecto A ver los emotes como se vienen, así me transformo Tienes que mirar igual Aquí Ya llevas pasos ¡Ay! 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 ¡Mira! A puño no está agarrando ¡Ay! Me llegó por la espalda ¡Espaldear! Primera sangre Primera sangre Es una buena Ey, mira Nos emparejó con Elegant Yo creo que no se mirara tanta la diferencia O sea, cuando Free Fire Max salió Vio un boom Aunque todos pensamos que iba a ser mejor Pero al final no... No había muchos cambios Solo son como cambios visuales Pero a mí En lo particular En lo personal me gusta más Free Fire Max Es el que uso Porque también se escuchan diferentes Los sonidos de las armas Y todas esas cosas Buenísima ¡Uy! Ya se pega ¿Dónde está el otro? Ahí está el otro Vamos, ahí está Buenísima Se empató Se empató Se empató Se empató Se empató Bien jugado Lo vamos a llevar Bueno, vamos a agarrar este por acá Déjenme pongo mi cámara Ah, Inosuke Bueno, se llama Inosuke Pero yo le digo Inosuke Inosuke no se mira bien Con la Con la mochila Ay, papá Miren ese daño Vamos para arriba Vamos para arriba ¿Y cómo lo van a matar De rápido? Uy, no Si pegan bueno, eh Vaya Andamos modo más en casa Ahora, señores Y mira Nivel 7 entra Nuestro amigo Nivel 55 A ver ellos Ese nos anda haciendo leña Mira Ese es el que nos anda haciendo leña Tenemos que tratar de Eliminar a ese Y creo que le podemos remontar Sin pared Vamos a ir El skin del arma Mira igual Hasta creo que a veces Se mira mejor En la Flee Fire Normal Mal no Aquí no veo a nadie ¿Oí? Allá va uno Mira A ese es el que tenemos que tumbar Al pro Ay A ese es el que tenemos Vamos Tenemos que ir a tumbar a ese Lo levantaron, eh Ay perro Ahí está, ahí está, ahí está A ese, a ese Buenísima A ese Ahí está el otro Ahí está el otro Ahí está el otro Al menos le serví de distracción, eh Serví de distracción Serví de carnada, eh Para estorbo Serví Serví de carnada Y no, es que ¿Quién es el pro aquí? Es el Mickey ¿Quién es Mickey? Mickey es este Yo me quedo con Mickey Para ayudarlo Ah, pero te quedaste atrás Mickey, ya No me hagas que me pare Mickey, por favor Siento que vengan aquí Por este lado van a llegar Mira Siento, siento Presiento A ver Viste que te dije Allá están dándole a Mickey Ya, mira Cuidado Mickey Allá está uno, mira Llevan pasos allá Ay, Mickey Espérate Ay, perro Tomaron a uno Ahí está una Buenísima Nos llevamos a ese Una granada Una granada Buenísima Buenísima Vamos a hacer el otro Ahí está Y como me Como me tumbó Está raro, ¿no? Bueno, 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 bueno Te voy a ser sincero Mi pana Esta no me gusta Pero me la voy a llevar Porque está el tres Agarramos esto 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 Y esto Y ya estamos listos Dos kills ¿A dónde agarramos? ¿A dónde agarramos? Para acá No, ya nos tumbaron Aquí viene uno, mira Qué rico Me lo tumbé Buenísima Ese es el pro player Ahí está el otro ¿Ve? Que se siga asomando A decirle Hoy viene la zona Corre Flucky Corre Una granada Y nos tumban A todos Aquí Allá está Esta vez Esta vez Uy, buenísima Hombre Ni me di cuenta Cuando se puso Una arma No es bien El que traemos Él terminó la partida Mira Elegance Se llevó la partida Se llevó el MVP Con cinco eliminaciones Ahí hice Dos, tres Una menos Que Cuatro Buenísima Miren Otras cosas Aquí en el lobby Bueno En su perfil Aquí Aquí ustedes pueden hacer Emotis Y aquí no No saben que conviene Pero pues Aquí si ustedes pueden hacer Emotis Miren Aquí Aquí miren Y si pueden hacer Emotis aquí En su perfil No tiene nada que ver Pero pues Ahí Pues ya Nada más eso Ahora para ver Si hay diferencia Gracias por ver En su perfil En su perfil Gracias.